La nueva generación de Oaxaca El puro pa' delante paisao Muévelo, 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 saborcito Tiempo paisao Tiempo paisao Zapateale, mija Saludito va Para todos los paisanos Que radican el Estado de México Seguimos bailando Para toda la raza de San José E, A, E, A Y desde Iglesia Hualcóya de Estado de México Báilale, 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 báilale De cocho morocho compadre H Y a Colorado La nueva generación de Oaxaca ¡Gracias!